Este viernes al mediodía el gimnasio polideportivo fue sede de una importante actividad para los deportistas de nuestra región. Ello debido a la entrega de implementación para la correcta práctica de las distintas disciplinas. Además del presupuesto que nosotros ponemos a disposición de ellos para financiar cada uno de los monitores que desarrollan las actividades con estas organizaciones, son en implementación deportiva que lo que vamos a estar entregando hoy día son 60 millones de pesos que van a ir directamente a actividades físicas, de organizaciones sociales como juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, clubes deportivos, etc. Así que estamos muy contentos de poder entregar este monto importante en implementación deportiva que va a ir en directo a beneficio de las organizaciones sociales de nuestra región. Mujer y Deportes, 106 talleres en las 32 comunas de la Araucanía, Adulto Mayor en Movimiento, 55 talleres, Jóvenes en Movimiento, 46 talleres y Deporte de Inclusión con 19 talleres fueron los programas beneficiados. Es muy beneficiosa para todos, sobre todo para hacer los ejercicios, los polerones que nos entregan para identificarnos. La implementación que nos llega es muy buena, apropiada para los jóvenes, son jóvenes del sector básicamente pero al día, así que son chicos de muy escasos recursos, muy vulnerables y una implementación adecuada para lo que hacemos. Bueno, me gusta rápido la nacación, pero lo que más me gusta es el fútbol. La verdad es que para nosotros es un regalo caído del cielo porque somos muy pocos, estamos recién empezando, no tenemos cómo comprar nada, lo que sí hemos tenido mucha ayuda de la Municipalidad de Villarrica que nos permiten usar una sala de acondicionamiento físico. El total invertido en implementación es de más de 60 millones de pesos para los 226 talleres en la Araucanía e incluye poleras, polerones, colchonetas, balones de básquet, baby, fútbol, voleibol, balones medicinales, mancuernas, equipos musicales, conos y camisetas, entre otros.